Con el 18, Guilherme Con el 19, Jonathan Pérez Con el 21, Daniel Macías Con el 22, Nashon Con el 23, Nashon Y con el número 27, Londres Con el 23, Shhh Con el 23, N-Soprano Con el 65,120 Y así tiene que ver Sus preferidas Jeze ¡Mucho ven, mucho ven, mucho ven!